¿Qué es el Evangelio? Este lugar para que Jesús nazca entre nosotros de nuevo. La primera actitud, la solidaridad, compartir con aquellos que no tienen. Navidad es un tiempo de abrir nuestro corazón generoso para compartir con los hermanos que están pasando dificultades. Segunda actitud, justicia. Justicia, dar a cada cual lo que necesita para vivir con dignidad. Y tercera actitud, el respeto a la dignidad de toda persona humana, de todo ser humano, porque en cada ser humano nace Jesús de Nazaret. Una buena preparación para que en esta humanidad Jesús nazca entre nosotros.